Me levanto a las 10 de la mañana para hacer ejercicio, para alimentarme, bla, bla, bla. Y luego, yo inicio mis streams a las 6 de la tarde. Paso tiempo con mi mujer, luego inicio stream, hago mi stream, termino como 11, 12. Y después de ahí me voy a dormir otra vez, ¿no? Ese es mi ciclo. Pero si yo me aviento al menos un 24, me voy a morir, güey. Cambio todo mi horario, mi cuerpo se va a ir la chingada. Pero aquí el dilema es, ¿o lo haces por la feria, por el dinero? ¿O lo haces por tu salud? ¿Cómo que por mi salud? Sí, güey, no mames. Estarás streameando 24 horas antes de un pinche monitor está mal para tu salud, güey. ¿Cuántos días llevas? Una semana. Ah, ok. Entonces, la razón por qué me estás hablando como soft boy es porque estás cansado. Estás de la verga. Estás desnutrido. No, yo hablo así todo el tiempo. ¿Te parece? De verdad, de verdad. Chat, ¿hablo diferente? Yo hablo así siempre. Estás cansado, amigo. Bueno, de repente estoy cansado. Me estás diciendo que llevas una semana sin jalártela. No, pobrecito, el niño. No, no, jalarme todos los putos días. Para eso soy una extensible. Extensible mi pinga. Y eso que decidiste ser restentible, ¿cuál fue tu motivo? No, el amor al arte, Silver. El compromiso a la gente. ¡Pobre vato! No, no te creo ni verga. Oye, pero por el amor al arte. Está buena la inflación ahí en Estados Unidos, me imagino. La crisis, la crisis.